La Secretaría de Infraestructura del Valle del Cauca señaló que el invierno que arrecia en el departamento afecta el avance en obras de gran importancia para la región y hace necesario su suspensión para evitar mayores complicaciones. Por ejemplo, en el sector de Buñuelos, que es el proyecto entre Tuluá, Río Frío, Trujillo, hacia Salónica, específicamente en ese sector estamos adelantando la construcción de un muro y no lo podemos hacer en este momento porque el río está crecido. Julián Lora, Secretario de Infraestructura, indicó que para esta obra, que avanza en un 96%, el río es una amenaza. Los cinco módulos que ya tenemos construidos podrían contar algún tipo de riesgo. Por lo tanto, estamos revisando la posibilidad de tener que suspender este contrato. La construcción de placas huellas también se ve afectada en seis municipios del norte y oriente del departamento, donde derrumbes y desprendimiento de banca impiden el paso de maquinaria. Vamos a suspenderlas por ahí por unos 20 días a fin de que nos llegue el verano poder arreglar las vías y así facilitarle el transporte de materiales al contratista. En materia de vías, un 70% de municipios presenta afectaciones. Tenemos problemas en el Cairo, tenemos problemas en el Águila, tenemos problemas en Argelia, tenemos problemas en Calima de Arién, tenemos inconvenientes en Dagua, en Jamundí. Para Trujillo, donde se desprendió al menos 20 metros de la banca, se estudia la construcción de un puente y se evalúa la situación de la unión donde también hay afectaciones.